Yo sabía de lágrimas, yo sabía de soledad Eso me enseñaron desde chiquitita Vi la vida con dolor, siempre con poco amor Y muy tarde comprendí, no es la vida para mí Imagínate que Dios tenía otros planes para mí Ay, ¿cómo le pago a mi Dios? Si este es un sueño, yo sigo durmiendo ¿Cómo le pago a mi Dios? Si este es un sueño, yo sigo durmiendo Por fin es mi turno, yo merezco amor Nunca no seas celoso, no seas babosa Por fin es mi turno, ser nada más que amorosa Quiero amarte y ser amada como debe ser Quiero bailar en la playa toda la noche Ya viví mis tiempos malos, quiero ser feliz Como debe ser, como debe ser Quiero amarte y ser amada como debe ser Sueño en su querer y en sus brazos quiero dormir Ser nada más que amorosa como debe ser Como debe ser Si este es un sueño, yo sigo durmiendo Por fin es mi turno, yo merezco amor Nunca no seas celoso, no seas babosa Por fin es mi turno, ser nada más que amorosa Quiero amarte y ser amada como debe ser Quiero bailar en la playa toda la noche Ya viví mis tiempos malos, quiero ser feliz Como debe ser, como debe ser Quiero verte y ser amada como debe ser Sueño en su querer y en sus brazos quiero dormir Ser nada más que amorosa como debe ser Como debe ser Como debe ser Ah, 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 ah Ah, 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 ah tomar